Hoy es el cumpleaños de mi mami y ella quería comer comida mexicana. Solo traemos a este lugar que se llama El Patio y tienen comida bien rica. Primero nos dieron una salsita con chips y luego agarramos queso fundido. Yo y mi mami agarramos este platillo para compartir y era un montón. En fin, mis hermanitas querían unos churros y nos dieron este carrito bien bonito. Todo estaba bien delicioso. Y después fuimos a caminar porque mi mami quería ir a ver a Marilyn Monroe. Y luego caminamos un poquito más y fuimos a ver otras cositas que tenían ahí. Tenía como unas alas de ángeles. Y también estamos buscando al sign que sea Palm Springs. Pero al fin sí no encontramos nada, es que teníamos que caminar un poquito más. Después de aquí caminamos hacia el carro porque mi Keri tenía un campamento que ir el día después. Nos tuvimos que ir para que ella pudiera empacar. Pero ya en la nochecita mi mami quería comer comida peruana. Nos fuimos a darle su postrecito y así nos lo pasamos el día de su cumpleaños.